¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de NotiVértigo. Mi nombre es Alfonso Ricard y en la información de hoy ya las cosas se van poniendo buenas con los tres candidatos a la presidencia de la república. El vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Carlos Alberto Pérez Cuevas, aseguró que el PRI tiene miedo de la virtual candidata panista a la presidencia de la república, Josefina Vázquez Mota, pero el PRIista Francisco Rojas le contestó que en su partido no le tienen miedo a ella ni a nadie porque van a ganar. ¿Pero qué cree que le contrarrespondió el panista al del revolucionario institucional? Que su idea de regresar a los pinos son puros sueños guajiros. Para no quedarse atrás, Alejandro Encinas, el diputado del PRD, le dijo a ambos partidos que no se hagan, que ambos son lo mismo. El presidente Felipe Calderón Hinojosa se reunió este martes con la virtual candidata presidencial del PAN, Josefina Vázquez Mota, en la residencia oficial de Los Pinos. La panista está en el proceso de limar asperezas, que surgieron con los equipos de Ernesto Cordero y Santiago Krill durante el proceso interno. Pedro Joaquín Codwell, como si fuera vidente, vaticinó que el PAN replicará en 2012 la estrategia ruda que utilizó en el proceso electoral de 2006, pero dijo que están listos para enfrentarla. Cuauhtémoc Cárdenas le presentó a Andrés Manuel López Obrador ideas para un programa de gobierno. De paso confesó que en 2006 no se acercó al tabasqueño porque había cosas de él y de sus ideas que no le gustaban. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Le recuerdo que puede visitarnos en nuestra página de internet www.vertigopolítico.com y por supuesto seguirnos a través de las redes sociales Facebook y Twitter. Lo espero en la siguiente emisión de NotiVértigo. Mi nombre es Alfonso Ricard. Hasta la próxima. Gracias. Gracias por ver el video.